Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por acompañarnos aquí en La Gapeta. Ya en este jueves estamos listos para llevarles todo lo mejor de la información deportiva. El día de hoy con algunos temas interesantes. Hablamos con Abdon Calderón, el mejor entrenador de porteros del fútbol mexicano desde mi perspectiva. Bueno, los números ahí lo avalan. Hace un análisis interesante que ya estaremos platicando. También con el estudiante CFC, con algún jugador que vamos a tener contacto en un momento más. Ya juegan este sábado su segundo partido de la Liga Elite. Así como algunos otros temas que trataremos con mi buen compañero Sergio Román, que ya está listo. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, ¿qué tal Ismael Herrera? Amigos de La Gambeta, muy buenas tardes. Los saludo desde el pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán. Los invito a que vengan a este pueblo, ahora que ya pueden turistear. La verdad es que tengo prácticamente la pandemia viviendo, bueno, no la pandemia, estos dos meses viviendo aquí. Y me la he pasado muy bien. Los invito a este pueblo. He conocido muchas, muchas cosas y hay una situación que por ahí deportivamente también se quiere impulsar. En los próximos días a ver si hay noticias y bueno, se las llevaré. Pero por lo pronto, muy buenas tardes, Ismael, Eduardo, amigos de La Gambeta. Ya estamos aquí. Ya está listo también, Lalo. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Qué tal, Ismael Herrera? Buenas tardes. Hola, Sergio Román. Pues aquí, listos para comentar. Hoy, 27 de mayo de 2021, tocabas un contenido de lo que vamos a ver. El profe Abdón Calderón, ciertamente coincido contigo, es el mejor entrenador de arqueros del fútbol mexicano. Compañero de generación en la Escuela de Entrenadores y también en Monarcas Morelia. Un tipo frontal al que le gusta el trabajo y pues también un tipo que ha ganado muchos títulos ahora con Tigres. Buen tipo. Así es, ya platicaremos. Pero por lo pronto vamos a iniciar. ¿Qué les parece si analizamos un poquito? Hoy empieza la final del fútbol mexicano de la Liga MX. Y bueno, hay expectativa. Creo que lo que comentábamos la otra vez, lo he escuchado en varios medios, es una final pues muy pareja. Se le da, pues uno suma mucho valor a Santos, otro suma mucho valor a Cruz Azul. Pero bueno, pues esto habla de que puede ser muy interesante este inicio de la serie final, ¿no? Sí, creo que va a ser una final muy pareja las dos series. Aunque en el fútbol ciertamente nada está escrito, sin embargo, de lo que han presentado, de lo que han hecho, los momentos importantes en los que viven, pues podríamos pronosticar, al final de cuentas solo es eso, una pues final de mucho roce, no tan abierta. Está muy pareja en todos los términos. Creo que línea por línea está muy pareja esta final entre Santos Laguna y el equipo de Cruz Azul. ¿Qué tanto, Lalo, podría aprovechar su localidad hoy, Santos? Pues yo creo que, como en muchas ocasiones lo he comentado, el formato este de la Liga, había un técnico, ahorita no recuerdo su nombre, pero él decía, el que pega primero pega dos veces. Y en ocasiones el hecho de jugar de local y hacer valer, pues esa condición con tu público, te permite, si se da un buen accionar, pues sacar ventaja para la final, ¿no? Yo creo que Santos puede sacar esa ventaja, sin embargo, también coincido con Cercia en el sentido de que será un partido muy equilibrado, un partido, pues en el papel, luce muy parejo. Como tú decías, hay gente que se carga a favor de Cruz Azul, hay gente que lo hace a favor de Santos, pues ojalá que gane el fútbol, que gane los aficionados, que haya un buen espectáculo. Y otra vez, lo que menciono casi siempre en esta liguilla, que el VAR no defina situaciones que no tendrían que definirse por ese medio. Oye, 23 años, dices, toda la vida de alguna persona, ¿no? ¿Cuánto tienes tú, César? Tengo 30 años, pues sí, prácticamente cuando le ganaron aquella final a León, apenas comenzaba a tener la lucidez dentro de lo que era el fútbol como un formato profesional, más allá de jugar en la calle con una lata, es cuando comienza ese sentido en mi cabeza. Y no he tenido la oportunidad de poder ver este equipo ya en una etapa más lúcida, ya pues disfrutarla en todos los sentidos. Y fíjate que en algún momento el Cruz Azul me llamó mucho la atención, ¿no? Al momento de elegir el equipo al cual le vas a ir, en algún momento Cruz Azul tentó mi corazón, ¿no? Porque vivía cosas importantes en aquellos años, luego... Sobre todo en la era de Miguel Marín, ¿no? La etapa de Libertadores, un poco ya más para acá. Libertadores. Yo estoy joven. La etapa de Libertadores con Marcelo Delgado, con el Chelito, con Paco Palencia, por supuesto el Conejo Pérez. Entonces, una muy bonita historia. Y si hablamos también de historia, pues esta final también ya tuvo un capítulo hace... Bueno, en el 2008 se enfrentó Santos Laguna con Cruz Azul en una final. En aquella final, en aquella eliminatoria, la chita ludueña finiquitó la situación con un gol que quedará marcado para la historia. Y fíjate que ese Cruz Azul no vivía tiempos tan buenos como ahora, ¿no? Hoy el contexto es muy diferente. Hoy Cruz Azul es un equipo avasallador, un equipo que juega muy bien a la pelota, que lo disfrutas, que es complicadísimo sacarle un partido. En aquel entonces, no, Cruz Azul venía prácticamente de salvar angustiosamente la categoría. Con Sergio Marcarian, en aquel entonces, un año antes de llegar a esa final, comienza a retomar el buen fútbol, llegan a la final, pero sin embargo se le niega ese título. Ahora con Reynoso, pues está nuevamente la máquina ahí a unos minutos de poder levantar ese título que tanta ansiedad le da a los jugadores, que tanta ansiedad le da a esta afición. Y pues yo creo que está todo puesto, una vez más todo puesto, para que Cruz Azul se quite esa malaria, esa losa tan pesada que carga desde hace 23 años. Y fíjate que me llama la atención que es de esos partidos. Regularmente llaman mucho la atención los clásicos, o los juegos con equipos ya tradicionales, ¿no? América, Chivas, bueno, los que ya conocemos. Pero esto ha llamado la atención. Me puse a observar algún detalle, ¿no? Por ejemplo, que la venta de boletos duró cinco minutos. Que los precios oscilan entre 60 y 40 mil pesos, que el lleno está asegurado. Bueno, la pasión se ha desbordado. Que también hay un factor que pasa muy seguido en el fútbol mexicano en todos los estadios. Tú sabes que un día antes hay una venta especial para el hijo del papá, para el tío, no sé para quién demonios, pero la reventa se llena de boletos. Eso sí, no falta, la reventa. Y ya después los boletos llegan a estas cantidades exorbitantes, impagables. Bueno, al menos en mi persona. Pero bueno, creo que el productor nos quiere llevar a corte, Iván. Sí, sí, sí. Vamos a la corte. Regresamos para seguir platicando. Bueno, pues sin lugar a dudas una final interesante la que se puede ver o se va a poder observar desde el día de hoy. Esperemos que responda a la expectativa y que veamos una buena serie. Al final de cuentas es uno lo que busca, ¿no? Ver buen fútbol, agradable, disfrutarlo. Ese es el origen de los que nos agrada este deporte. Ahora bien. Resulta. Resulta que el director, perdón, el presidente de Cruz Azul es el buen Álvaro Dávila. Sí, Álvaro Dávila está como presidente de Cruz Azul. Y a mí me lleva un poco a mi niñez ese Cruz Azul de Nacho Flores, de Carlos Jaras Ayer, de Rodolfo Montoya, de Ladio Vera, por supuesto Miguel Marín, Fernando Bustos. Mucha gente que participó no solamente en Cruz Azul, sino en Selección Nacional también. Y más recientemente ahora el Santos, pues aquel Santos de Jared Borghetti, del Pony Ruiz, ese equipo en el que también militó Benjamín Galindo, y que obtuvo un par de campeonatos en alguna ocasión dirigidos por Alfredo Tena y en otra ocasión por Fernando Girarte. Entonces, todo esto permite que se genere bastante expectativa, bastante interés en torno al juego, y retomar lo que comentaban del boletaje. Esto es una situación propia de la federación y de los municipios, el reservar una cantidad de boletos en venta para el día del partido. ¿Cuál es la finalidad? Que la gente que vive alrededor o en torno a las ciudades donde se va a llevar el partido pueda tener acceso al juego y que no solamente se limite a la gente que atradica en ese municipio, ¿no? Entonces, la federación por eso permite eso. Pero también, pues del árbol caído, muchos quieren hacer leña y se da este fenómeno de la reventa. A mí me sorprende, y bueno, habrá quien los pague, que un boleto para esta final cueste 40 mil pesos. Entonces, es un precio excesivamente alto. Pero bueno, habrá quien los pague, yo no los pagaría. Y si no lo estarían en ese precio. Es complicado. Sí, claro, claro. Se eleva porque hay quien los compre. Sí, claro. Ahorita que hablamos de las sedes, el Estadio Azteca y el Torreón Terreno Santos Modelo, yo creo que ahí se ha perdido ese factor que era jugar en casa de repente en la localía. Yo recuerdo que ir a Torreón y jugar a las 4 de la tarde un domingo era una ventaja muy marcada para ese territorio. Ahora jugar a las 9 de la noche, pues también aporta un poco al fútbol, pero deja también de lado o deja por ahí un pedacito de estrategia que pudieses utilizar a tu favor. En ese sentido, yo creo que Santos también debió de haber pensado un poquito en regresar a esos días que era pasar un infierno en Torreón. Bueno, por el día, ¿no? Es entre semana, tal vez por eso. Pero bueno, ya mañana analizaremos este primer juego. También tiene que ver con la cuestión del rendimiento de los jugadores. Entonces, me parece que la FIFA empezó a regular esta cuestión de las altas temperaturas por el desgaste físico de los jugadores y precisamente por eso se implementó esta situación de marcar un periodo en el transcurso del partido para la hidratación. De tal manera que los jugadores no se expongan a un golpe de calor o a una situación que podría atentar contra el espectáculo, no más que otra cosa. Pero ya ampliaremos el comentario. Creo que no puedes jugar antes de la una de la tarde por reglamento de FIFA. Entonces, es una situación. Y aparte la cuestión del sol, el cáncer de piel, que también a muchos jugadores les afectó. Entonces, será tema de otro momento. Así es. Bueno, y fíjense que ayer tuvimos una charla para nuestro programa de plataforma digital con Abdón Calderón. Me llamó mucho la atención. 25 años como entrenador de porteros, 17 títulos disputados, 14 ganados. ¿Quién tendrá esa palmarés en la labor que él realiza hoy? Y michoacano de Quiroga, 100%. Sí, sin duda. Yo creo que no hay. Yo creo que no también. Bueno, no creo. Estoy convencido. No hay alguien que igual ese palmarés es un récord bastante considerable. Los años de trabajo, por supuesto, los títulos obtenidos. Y a mí me da mucho gusto por Abdón. Es un tipo, yo comentaba al inicio del programa, un tipo frontal, un tipo muy sincero, que siempre es accesible a los medios, que jamás le niega una firma a un niño o una foto a una persona. Entonces, eso también le ha permitido llegar donde está. Hay que recordar que él tampoco debutó en primera división y que fue también mucho tiempo suplente de Zul y de Desma. Zul y de Desma aquí en Morelia, en el torneo Pro de 85 y aquel torneo México 86. Pues mi respeto, mi distinción y el agradecimiento, Abdón, por haberte dado este espacio en tu programa de IH Deportes. Me da mucho gusto que así haya sido contigo, Ismael. Y por cierto... Muy amplio, ¿eh? Muy amplio. Sí. Hay que recordar que Abdón Calderón, la primera vez que... Bueno, yo creo que uno de los mayores logros es llegar a Selección Nacional. Cuando llega a la Selección Nacional es precisamente cuando está en las filas de Monarcas Morelia. Cuando está en esas filas es cuando se le invita a formar parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana, que si no mal recuerdo fue con el Piojo. Entonces, pues, ¿qué...? No, fue con el mismo Tuca, ¿eh? Y te platico... Más bien fue con Tuca, Ferbetti. Sí, con Tuca. Pero te platico la historia. Lo corrieron de monarcas. No le dieron... Eso me platicó ayer. No le dieron ninguna explicación, ningún argumento. Y lo corren un día, y al siguiente día ya lo estaba llamando Tuca. Le dije... Las circunstancias del destino eran... Digo, Abdón. Abdón. Sí. Y sí, ¿quién estaba dirigente? Sí, a mí me dijo que duró menos de 48 horas sin trabajo. Sí, sin trabajo. Y me comentó que... Quien le informó fue Roberto Hernández. Sí, sí, sí. Y estaba... Ay, sí me dijo, ¿quién es el directivo? Ahorita te... Pues entonces, el director deportivo, este... Era entonces, este... Roberto Hernández. En ese momento. Eh... Entonces... Ay, sí me mencionó, sí me mencionó. Ahorita te... Estaba... Ay, ¿quién estaba? Ahorita, recuerdo, ahorita. Bueno, en lo que recordamos, te digo. Le pregunté, ¿qué opinaba de Arana? Él tiene toda la autoridad moral para hacerlo. Y dice que la gente... Que la gente es injusta. Vamos a escucharlo. Lo he visto algunas veces. Sí, lo he visto. Creo que es un chico que le pasa a lo largo, a lo lejos, lo mismo que le está pasando a los otros chavos que jugamos. Al nivel de Arana, para mí lo están presionando demasiado. Es lo que yo creo. Lo están presionando demasiado y el peso, en vez de ser ligero, para él está muy pesado. Entonces, cuál es la situación que a él le dan, de un rebote, de lo que sea, que todos lo hacen, eh, los mejores del mundo. A él se lo van a exigir o se lo van a condicionar mucho más que a un portero normal. Pero, así como le hizo muy buenas atajadas, le he visto errores. Yo coincido con él, eh. Cés no coincide, pero yo sí. Pues, pues, con... No siempre quieres que pelear. No, no quiero pelear, no quiero pelear. No, no, no. Estoy en son de paz. Perdón, Eduardo. Es que no siempre tenemos que pelear o tenemos que estar todos de acuerdo. Hay batallas que son inganables. Y la verdad es que si me pongo a poner argumentos con Adón, pues, la verdad es que, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo, no? O sea, me pongo con una de las vacas sagradas de la preparación física de porteros. Este, y si él dice que tiene cualidades, bueno, a lo mejor quiere ser diplomático y también se vale, ¿no? Claro. Yo tengo otros datos, diría, desde allá arriba. Pero conoce mucho, ¿eh? Incluso nos platicó una historia de Urbina que ya se había retirado. Y él lo rescató para que después debutara en el fútbol profesional. Vamos, una pausa, regresamos. Bueno, seguimos hablando aquí del tema de Adón Calderón, este preparador de porteros. Fíjense que otro de los estadios que me dio interesantes y que da una idea del valor que él tiene como preparador de porteros. Se fue Tuca y Tuca con toda libertad le dijo, yo en este momento no tengo trabajo, tú decide. Pero llega el piojo y solo a él y a otro del cuerpo técnico de Tuca los eligen. También algo que hay que valorarlo, ¿no? Y ahorita, pues, ese cuerpo técnico que es súper amplio, ¿no? Tienen nueve elementos, mediciólogos, auxiliares, médicos y todo. Son nueve, pues, prácticamente una plantilla en puro cuerpo técnico. Sí, sí. Que ha ido creciendo en este sector, en el fútbol mexicano. Casi todos los equipos ya cuentan con... Pero ¿sabes por qué es tan amplio? Es porque Tigres, por la institución que es, cada departamento está especializado, ¿eh? Cada departamento. Hasta los utileros los tiene registrados como parte del cuerpo técnico y es todo un grupo. Una estructura, se dice. Muy interesante. Y una buena noticia para los morelianos. Recuerdan que se llevó a Paolo Bedoya, un chamaquito de 15 años, actual seleccionado nacional. Así lo dijo él textualmente. Es el único talento que en este momento tiene Tigres. ¿Qué quiere decir? Que está la mira puesta en este chavo y pronto lo vamos a ver debutar. Y ahora que hablas de Bedoya, también hay que mencionar lo que va a pasar con Salvador Reyes. Un jugador también canterano de acá. Que está a punto de fichar con el América. Entonces, la verdad es que también fue una camada interesante de jugadores. Donde también está Malagón, un gran narquero, ¿no? En estos últimos tiempos y ha salido. Entonces, pues también te habla de que se llevaron procesos interesantes en fuerzas básicas en la última etapa de Monarcas Morelia. Así es. Y vamos a cambiar rápidamente el tema porque ya tenemos allá. Jesús Espinosa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy, muy bien. Gracias por la invitación. Jugador de Estudiantes FC. Tienen su partido, su segundo partido de la Liga Elite este sábado. ¿Cómo se encuentran, Jesús? La verdad que nos encontramos muy confiados por todo el trabajo que se ha venido haciendo estas últimas dos semanas. Y la verdad es que ya habíamos tenido un encuentro contra Uruapan el año pasado de preparación. Y nos sentimos un poquito confiados porque ya conocemos un poquito más su estilo de juego de ellos. Sí, porque hay que poner antecedente a la gente. Juegan a las dos de la tarde en el campo de Furamo contra Uruapan en un clásico michoacano. Que esto también le da un toque especial, ¿no, Jesús? Sí, así es. Los clásicos, como ahí bien dicen, los clásicos son para ganarlos. Jesús, te saluda a Sergio y Román aquí en la Mesa Virtual de La Gambetta. Preguntarte y que nos platiques un poco para conocer la trayectoria de cómo llegas a Estudiantes FC. ¿Cuál fue este proceso para estar ahorita en esta institución? Mira, te cuento, yo llegué el año pasado, aproximadamente como en marzo del año pasado, llegué a la pretemporada, en el cual ya se conoce un poco la historia. Nos invitaron a la MXA Liga 1, no estaba en nuestros planes, pero nosotros ya teníamos un trabajo físico, una pretemporada muy dura con el profe Rafa, que en ese aspecto es un poco exigente. Yo llego, estamos preparándonos físicamente y nos dice que hubo una invitación para la MXA, nos explica, para el año pasado era ascenso, Liga 1 ascenso, en el cual ya se sabe la historia, llegamos al repechaje de la liguilla, hay unos problemas con la pandemia, pero casi todo el torneo pasado estuvimos casi en los primeros tres lugares. Entonces, también te comentaba o les comentaba, nosotros venimos un poquito ya confiados porque desde el año pasado, de la Liga 1, el ascenso, tenemos una base un poquito fuerte de los que estuvimos jugando en la Liga 1. Ahora estamos en primera división y tenemos esa base. Entonces, yo llego por la invitación del profe Rafa, te digo, estábamos en la pretemporada y todo, me dijo que había la oportunidad y le agradezco un poco la confianza que me tuvo para tener ya este proceso, ya tengo más de un año en estudiantes y tengo contrato otro año más. Entonces, espero seguir aquí con esta gran familia. Enhorabuena. Oye, Jesús, el equipo es una categoría nueva, es un reto nuevo. ¿Hasta dónde tú ves que pueda llegar el conjunto? Ya tú tienes algo de experiencia, resaltas el hecho de que tiene continuidad el grupo. ¿Para qué está hecho este grupo? Y tú que conoces y estás al interior, ¿cuál es el potencial que ustedes tienen? Bueno, nosotros tenemos la confianza de que si hacemos el mismo trabajo que veníamos haciendo, el grupo está para estar entre el top 5, top 3, top 5, como fue la temporada pasada. Obvio, no es el mismo nivel, pero también llegaron muy buenos refuerzos en el cual hemos tenido una confianza con ellos y nos han fortalecido. Entonces, creo que estamos para buenas cosas, para grandes cosas, para seguir peleando. Por ahí, la temporada pasada tuvimos algunos tropiezos, pandemias, problemas físicos, problemas de COVID y el hecho de viajar de visitantes sin ir a entrenar, pues sí nos acabó pegando un poquito. Entonces, espero que esta temporada seguir trabajando fuerte con el profe Rafa y el profe Julio para poder cumplir las expectativas que tenemos, que es estar entre el top 3 y poder luchar ahí por la calificación a la liguilla e irnos a Cuba. ¿Qué es el objetivo, no? Sí, es el objetivo. Pues enhorabuena Jesús, sin duda hay que seguir este proyecto y hay que seguir la carrera de cada uno de los jugadores que pertenezcan a este equipo y en esta liga que también suena o es una muy buena alternativa también, ¿no? Sí, sí, así es, tenemos muchos reflectores. La liga va para arriba, entonces hay que afrontarlo con toda la disposición y toda nuestra entrega para ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, Jesús, pues les deseamos mucha suerte este sábado. Por ahí estaremos transmitiéndolo a través de mi plataforma digital. Invitamos a la gente y, por supuesto, quien puede ir a Furamo, ahí a las 2 de la tarde, pues también pueden estar presentes. Gracias, Jesús. Sí, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Gracias, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues las opciones que se están dando dentro del fútbol, Serge, Lalo, que bueno, siguen ampliándose y hay una gran variedad de opciones, pero también de jugadores, porque la verdad la producción y el recurso humano de futbolistas michoacanos es enorme. Sí, realmente qué bueno que hay estos espacios, qué bueno que existen los torneos y estos lugares donde podemos ver a los talentos, pues michoacanos, morelianos, mexicanos, que a final de cuentas, pues esa es la intención, ¿no? Desarrollar jóvenes íntegros en todos los aspectos. Bueno, pues ya nos estamos yendo, Serge. Pues bueno, nos vemos el día de mañana. Por cierto, Zamora perdió el día de ayer, Cocodrilos ganó el día de ayer, hoy juega Aguacateros Peribán, que son los equipos que están en dieciséis agos de final de la tercera división profesional. A lo mejor mañana le damos una manita de gato, ¿no? Ok, claro, sí. Mañana les tengo una entrevista con Mancilla, está pendiente. Gracias, Lalo. Mancilla. Gracias, buenas tardes. Nos vemos el día de mañana aquí en La Gambetta. Gracias a todos. Nos vemos la sexta viernes. Hasta luego.